Música Música Pertinebrios unidos son Cáceres Pertinebrios unidos son Cáceres Pertinebrios unidos son Cáceres Pertinebrios unidos son Cáceres Bueno, lo primero que durante la semana no hemos podido contar con con Paul Olivier, tampoco va a estar para el partido, se alarga un poco la lesión y bueno, intentando el cuerpo médico, intentar recuperarlo lo antes posible, creo que le van a hacer una resonancia hoy a ver si pues identifican exactamente lo que tienen en el cuádriceps de su pierna. Y luego la semana pues hemos intentado que sea lo más natural posible. Hemos trabajado creo que a buen nivel, a buen ritmo, toda la gente intentando sumar, todos los jugadores muy concienciados del trabajo que tienen que hacer, intentando pues lo que para mí ha sido desde el principio una semana normal de competición sin ninguna otra connotación y bueno, sabiendo que vamos a enfrentarnos a un equipo que tiene sus peculiaridades, ¿en qué sentido? Bueno, porque Clavijo es un equipo que juega a mucho ritmo, le gusta jugar a campo abierto, mucha situación de uno contra uno, mucha decisión en medio campo a través del bloqueo directo, posiblemente con un jugador ya conocido de la afición que es Yates, donde crean a través de su juego interior, con jugadores muy conocidos ya en la categoría como Carles Bravo, como Cabot, Quintela o Carlos Martínez, que dan equilibrio al resto de jugadores que son nuevos en la categoría, con mucha capacidad atlética, mucha capacidad de uno contra uno, mucha capacidad de improvisación y romper sistemas por su capacidad física y eso va a requerir de mucha concentración defensiva y de ser un equipo muy disciplinado, que es lo que hemos intentado hacer durante la semana. ¿Preguntas, por favor? ¿Se ha hablado Yates sobre la... durante la semana con los jugadores? ¿Habéis hablado en el semana con todos los jugadores? No. ¿Igual? Para mí no. Si yo he hablado con ellos, como hablo cualquier semana, o sea, no... los dramas para el gran teatro. Yo solo hablo de baloncesto con mis jugadores y es lo que he intentado. Que estén tranquilos, que hagan en la cancha que se manifiesten como son, que son grandes jugadores y nada más. Hemos intentado entrenar como una semana normal y es lo que hemos hecho. ¿Pero psicológicamente cómo trabajan en el equipo? De puta madre. ¿Sí? Sí, sí. Les veo súper centrados, trabajando duro, la gente muy concienciada. Solo espero que les salgan las cosas bien, porque yo les veo con muchas ganas. Hemos estado con intensidad y como para mí son los grandes protagonistas y confío ciegamente en mis jugadores, pues espero que les salga lo mejor posible el partido. ¿Solo es cuestión de gusto? Pues cuestión, hemos tenido un calendario complicado. Es cierto que no hemos jugado al nivel que en un principio todos queríamos y se trata de simplemente de hacer lo que sabemos hacer. Si lo hacemos estaremos para competir contra cualquiera. ¿Pero has variado un poco en el día a día algún planteamiento y tal? Bueno, siempre intentas incidir durante la semana en los errores que has cometido en el último partido. Es cierto que hemos hecho hincapié en situaciones de cerrar el rebote, de ser un poquito más agresivo, de jugar un poquito con más ritmo. Bueno, meter incluso alguna situación especial. Bueno, lo normal que se hace toda la semana, variando un poco las cosas también a veces pensando en el rival. Te escuché hablar de que hacía falta también más implicación en la gente interior. Bueno, la implicación no. La implicación es a tope. Lo que sí necesitamos es sumar un poquito más porque está claro que nosotros somos capaces de anotarse desde el perímetro con cierta facilidad, pero para eso necesitamos que haya referencias interiores. Si no, cada vez a los pequeños se les va a hacer más complicado anotar. Por eso, yo soy un entrenador que creo en las situaciones de llevar la bola al poste bajo para no solo para meter, sino para crear, porque eso le hace al jugador pequeño jugar mucho más cómodo. Y eso es algo en lo que estamos trabajando, sí. ¿Burgo era previsible, no? En la derrota. En Brogan, sí, era. Ay, perdón. Era normal. Vamos, normal. Perder no es algo que no... que hubiera salido del guión. Creo que podemos jugar mejor. Eso a mí es lo que me preocupa. No perder contra Brogan, perder contra Palma o perder contra Manresa. En los dos primeros competimos, en el último no estuvimos tan finos. Me interesa competir y jugar un baloncesto suficientemente sólido para poder ganar. Luego ya la victoria es que es fruto de eso, no es fruto de otra cosa. Clavijo viene también con las dos últimas jornadas sin ganar. Por la misma necesidad que todo el mundo. Bueno, es que ahora esto acaba de empezar y son cinco jornadas y y Palencia y Coruña están abajo y y Orense no ha ganado. Entonces, bueno, las prisas no son buenas consejeras para nadie. Esto es una carrera de fondo, no de velocidad y a ver, hay que terminar lo mejor posible. Lo de Paul, este sería su segundo partido, en el anterior tampoco estuvo bien. ¿Sabes cuál puede ser el alcance? No, bueno, en el último tampoco jugó, Brogan no jugó. En el anterior tuvo cinco minutos. Vino de una lesión la semana pasada. Fue una mezcla entre que él no se encontraba bien, también una decisión táctica de darle una oportunidad a Dani jugar de uno porque lo había hecho muy bien en Palma, y ahora, bueno, él no se encontraba en condiciones. Me intentó forzar un poco la situación para poder sumar, porque todo el mundo ahora está con las ganas de sumar. Solo cuenta ahora lo positivo, todo lo que nos rodea ahora. Quiero que sea positivo. Lo negativo le doy un puntapié y lo despejo, lo alejo de todos nosotros. Y él quiso y, bueno, no ha podido. Vamos a ver si hoy con la región ancia nos pueden decir exactamente lo que tiene, pues para tratarlo cuanto antes, claro. Te gustaría que así lo entendiese la gente también, lógicamente en el pabellón. El equipo está hecho para ellos, prácticamente. La gente lleva muchísimos años viendo baloncesto en Cáceres, y no seré yo el que le enseñe. Yo tengo mi particular forma de ver el baloncesto cacereño y el apoyo al equipo, lo entiendo yo de una forma, pero cada uno puede entenderlo como quiera, estaría bueno. Seiente por eso. No puedes verte, perd � mourir más. Dos esters dos. Gracias.